El paro de movilización del día de hoy previsto para las 9 y media y ya me acompaña Graciela Aquere, Secretaria General de APSADES, para entrar un poco más en detalles. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, buenos días. Buenos días a Cecilia y a todo el estudio. Bueno, ¿cómo nos anticipamos a lo que va a ser la movilización de hoy? En principio, en lo que refiere a APSADES, ¿cuál ha sido el nivel de acatamiento de los diferentes hospitales? Yo creo que en Salda Capital va a ser bastante masivo. En el interior no tengo información en este momento. Es una jornada de lucha nacional desde Ushuaia a La Quiaca. Vamos a estar presentes con otros gremios, no solamente APSADES. Nosotros siempre concentramos en ATE, salimos desde acá a la lucha a las calles. Bueno, hay un montón de cosas para hablar respecto de lo que es la lucha, las diferentes consignas que han planteado. Quisiera comenzar igual, de todas formas, un poco con lo más inmediato, qué es lo que la gente está consultando. ¿Cómo es que se va a disponer la movilización para el día de hoy? Y sobre todo, ¿cuáles van a ser las arterias por donde van a marchar? Bueno, nosotros partimos desde la concentración 9 y media aquí en ATE y queremos lograr salir a las 9 de la mañana por la calle Pellegrini hasta la calle Belgrano, si Dios quiere. Y bueno, de ahí veremos cómo nos juntamos con otros compañeros. Hay distintos compañeros que salen de distintos lugares, ¿no? Bueno, diferentes consignas se han planteado para el día de hoy, 82% móvil, salario mínimo vital y móvil de 9.000 pesos, y otras consignas que ya vienen hace años, como el tema de la ley antiterrorista, ¿no? ¿Qué es lo más urgente de todo esto? Y la derogación de la ley antiterrorista que no nos permite a nosotros manifestar, no protestar, cortar una calle ni nada por el estilo. También queremos la derogación del impuesto a la ganancia al salario, que nos parece totalmente inconstitucional, que ya lo planteamos, el blanqueo del sueldo, fundamentalmente en salud, donde tenemos remuneraciones donde están en negro. Más allá de eso, del 82% móvil, como vos decías anteriormente, condiciones dignas laborales. Bien, respecto de esto además, tenemos que consultar cuál es el nivel de acatamiento o qué información tiene respecto de los otros gremios, sobre todo en los gremios docentes, porque mucha gente está preocupada por el tema de las clases. ¿Cómo ha sido el nivel de acatamiento en ese edificio? Nosotros, el conocimiento que tenemos del gremio docente que hoy nos acompaña. Por eso te digo que va a ser una marcha bastante masiva, si Dios quiere. Tenemos puestas las esperanzas en que así sea en las calles céntricas de esta ciudad. Concretamente en relación a lo que hace a los hospitales, ¿no? Y todo lo que abarca el gremio de Apsades. ¿Cuál es la situación en líneas generales de lo que está pasando en la provincia? Y bueno, el malestar es general de los hospitales, como te decía, condiciones dignas laborales. El otro día me preguntaban sobre el hospital Viejo del Milagro y realmente las condiciones en que trabajan los compañeros de salud son terribles, desde la infraestructura, condiciones edilicias, electricidad y demás, es terrorífico. Ni hablemos de los centros de salud donde algunos sí se han modificado, se han reformado o le han dado una pintadita, pero el centro de salud donde realmente las condiciones son terribles. Bueno, el paro está previsto por 24 horas en todos los sectores. 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, con mantenimiento de las guardias. Esto va a ser en el caso de los hospitales, ¿no? Se van a mantener las guardias mínimas. Por supuesto, sí. Ceci, ¿querés decir algo? Sí, apuntamos a eso. ¿Qué está pasando ahora en los hospitales, por lo menos acá en la ciudad, para la gente que nos está viendo, no? Digo, ¿se mantienen las guardias y qué pasa con los consultorios y la atención, las cirugías, la actividad en general de los hospitales? Sí, las cirugías por lo general se programan. Puede ser que en el Hospital San Bernardo las cirugías se dejen hoy, o sea, pase a otro día. Pero por lo general están programadas. El mantenimiento en los hospitales de los consultorios externos, capaz que esté... Yo no tengo todos los, como digo yo, los profesionales, son todos afiliados míos, no, me encantaría. Pero, bueno, aquellos que no estén en mi gremio, estarán atendiendo en consultorio externo. Ah, sobre todo, ¿ustedes dónde tienen más gente? ¿En qué hospital? Nosotros en el hospital de niños y en los centros de salud primer nivel es la mayor cantidad de afiliados que tenemos. O sea que el impacto, sobre todo, se va a notar en esto, en los centros de salud de los diferentes barrios. Sí, nosotros ayer estuvimos recorriendo los centros de salud, como el Hospital San Bernardo, y la verdad, la gente sigue, molesta, no alcanza el dinero, nadie está contento con este 11%, que en los agentes sanitarios significó menos de 300 pesos. Están pidiendo además la reapertura, justamente, de las paritarias, ¿no? Por supuesto, la reapertura de la mesa de negociación salarial es fundamental. ¿Considera sobre todo que en base a lo que ha ocurrido en enero, y sobre todo la situación económica que se ha dado en aquella oportunidad, ¿ha hecho reconsiderar quizás a los funcionarios la idea de volver a discutir las paritarias? Yo creo que ellos tienen que pensarlo, nosotros nunca... Porque esto fue un 25% decretado, ¿no? Por parte del gobierno, donde nosotros no acordamos, AFSADE no acordó, ATE tampoco acordó este 25%, porque ya veíamos, ya visorábamos en el futuro que el dólar estaba aumentando, y bueno, aumenta el dólar, aumenta todo. Así que no podíamos aceptar este magro 25% que ha sido decretado por el gobierno, o sea, no ha puesto el techo. Nunca nos permitió discutir la cantidad que queríamos. Siempre se dice que tanto los gremios de salud como el gremio docente también fijan de alguna forma un piso de lo que son las paritarias para luego discutir con el resto de los gremios. ¿Se sienten quizás como en el medio de esa trinchera? Sí, la verdad que sí. A veces arreglan con el gremio docente y de ahí es el techo para todos. Pero bueno, cada gremio pelea por lo que ellos creen que le corresponde a sus afiliados. Nosotros dependemos totalmente de lo que digan las bases, las bases son las que nos piden a nosotros qué es lo que quieren, y a partir de ahí nosotros solicitamos. Bien, ¿se sabe más o menos qué cantidad de gente va a participar de este paro? Mira, Cecilia, en este momento, la verdad no tengo información, vengo directamente de una reunión, así que no he estado en el gremio. Nosotros sabemos que la convocatoria tal vez en Orán, en Cafayate, sea grande. Sé que hoy la gente se moviliza a Salta Capital, por ejemplo, tengo gente del interior que va a venir en representación de ciertos lugares. Bien, recién hablaba de las condiciones de trabajo y mencionaba una serie de modificaciones que les gustaría hacer de cara al futuro. ¿Cuáles son las prioridades, cuáles son las urgencias, los principales cambios que les gustaría ver a ustedes? Y bueno, los cambios de edilicio, fundamentalmente, que no se parche, o sea, supongamos falta un consultorio y bueno, se pone parchado. No hay un estudio de arquitectura para que tenga una buena circulación. Tenemos casos donde una licencia de nutrición está trabajando en una cocina, porque ponen el recurso humano, pero no cuentan con la infraestructura. Entonces, entre la falta de edilicia y la falta de recursos humanos, y vamos haciendo manchancho, como digo yo, voy agregando cosas, pero sin un conocimiento real del área de influencia, de cómo está el centro de salud, o si faltan consultorios, y bueno, esto tiene que hacerse un estudio profundo. Me parece una falta de seriedad, no solamente de los centros de salud, sino de los hospitales. Fundamentalmente también en el interior, la falta de recursos humanos. La gente que queda de recursos humanos es gente grande, gente como yo. Entonces, el gobierno no hace que los profesionales jóvenes, no los seduce llevarlos al interior. El profesional joven se queda acá haciendo guardias, en distintas clínicas o hospitales, y bueno, con eso saca lo que podría sacar en el interior. No vale la pena ir al interior para el profesional joven. Graciela, el impuesto a las ganancias fue un tema de mucho reclamo hace unos meses atrás. ¿Han vuelto a tener descuentos? Sí, tenemos descuentos. Yo tengo que reconocer al gobierno de que en el mes de febrero, cuando cobramos ahora, hay un ítem, que creo que es el 685, donde dice reintegro del impuesto a las ganancias, ¿no? O sea que hubo una marcha atrás hacia lo que había ocurrido con el sueldo de diciembre que cobramos en enero. Perfecto. Bueno, seguimos acompañando entonces esta concentración que se está haciendo allí en ATE, Rioja y Esteco, para conocer en detalle cuál va a ser la modalidad y cuál va a ser el recorrido. Nico, ¿te parece que volamos en un ratito? ¿Cómo no? Sí, sí. Bueno, y agradecerle a Graciela, que tan amablemente se ha ido un ratito antes. Muchas gracias. Muchas gracias.